De acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el diario oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la ley de amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México, es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la ley de amparo, pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional, entonces están legislando sobre una reforma constitucional. A quién le corresponden las reformas constitucionales, al legislativo, al constituyente. ¿Quién es el constituyente en México? Las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución, eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente, es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar, claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada.